¡Ay, qué gusto me da que voy a ir a Colima! ¡A Colima! Sí, señoras y señores, vamos a estar con una obra sensacional que se llama Entre Ellas, ahí en Colima, el día 6 de abril. Sí, señoras y señores, fíjense bien, pongan oído, pongan atención. 6 de abril, y es para una causa noble. Vamos a estar en el teatro universitario para una causa noble, para ayudar a los niños con discapacidades. Sí, por favor, tenemos que cooperar en este planeta de los simios antes de irnos a cuidar a los alcanfores. Tenemos que ayudar a esos niños, por el amor de Dios. Y nosotros vamos desde México a eso, y a hacerlos reír como locos. Se van a reír tanto que se van a morir de la risca. Se los garantizo por escrito, se los firmo. ¿Qué hubo? Compre sus boletos ya, ahorita, antes de que sea demasiado tarde y no encuentre el lugar, y así agarran un lugar de poca qué. ¿Qué hubo? Su amiga Lucila Mariscal, les mando un besote.